Taquería Camino Real, donde usted podrá probar de todo, está localizado en el 15568 Gesperian Boulevard en la ciudad de San Lorenzo, California, esquina de Gesperian y Lewellyn Boulevard dentro del centro comercial. En Taquería Camino Real usted recibirá un trato amable y lo más importante, usted quedará satisfecho con sus ricos platillos. Yo he pedido unos tacos de carne asada y dos de cabezas, dos de lengua y nos gusta venir aparte del buen sabor, es conveniente, vivimos aquí cercanos. Ricas enchiladas acompañadas de arroz y frijoles, vea usted que rico platillo. ¡Gracias! Es un servicio muy rápido y excelente. En unos 5 minutitos ya tienen tu plato listo Pues yo pedí unos steak fries y me gustaron De buen sabor y me gustaron Tiene un muy buen servicio, pedí un super burrito de carnitas Estaba muy rico, nos gusta venir mucho aquí Sean bienvenidos a la Tactería Camino Real, ¡nos esperamos! Los esperamos aquí en Tallería Camino Real ¡Suscríbete al canal!